Hola y bienvenidos a JCProStudiosTV, mi nombre es Jonathan Valladares y en este tutorial pasaremos de este color plano a un color más veranero y cálido, de esto a esto, utilizando nada más la corrección de color y un filtro de Final Cut, el ejemplo a continuación, para comenzar voy a agregar dos correcciones de color y en la corrección 2 presionaré la opción del cuenta gotas y seleccionaré el verde oscuro y agrandaré toda la selección, por cierto este tipo de corrección ya lo había hecho antes pero con un look más fílmico, aquí les dejo el video para que puedan verlo y les dejo el link en la descripción del video por si lo están viendo desde el teléfono, en la opción de exposición bajaré un poco las luces altas y los medios tonos, en la saturación subiré los medios tonos y la saturación global en el color ajustaré las sombras moviéndolas hacia los tonos fríos o más azules y los medios tonos los bajaré para hacerlos más calientes y darles más color en la corrección 3 seleccionaré el verde claro y agrandaré un poco la selección y en la saturación subiré nada más el global y en el color bajaré los medios tonos para darle más color al verde como ven con esas correcciones ya separé el fondo de la modelo en la selección 1 no elegiré ningún color en especial en la exposición subiré los medios tonos y bajaré las sombras para darle más contraste y separar aún más el fondo en la saturación subiré los medios tonos y la saturación global del clip la imagen ya tiene un tono más caliente por la saturación por eso moveré los medios tonos para hacerlos más fríos y moveré hacia abajo las luces altas como pueden ver ya tengo una imagen más veranera y con vida el siguiente paso será agregar el filtro fade the sun que ya viene con el final cut bajaré la cantidad del efecto subiré los brillos y ahora ajustaré el detalle más importante del efecto que es proteger la piel como pueden ver la piel de la modelo ya no se mira amarilla ahora se ve como más rojiza y el cabello también con este filtro rescate colores que ya había perdido con la corrección de color aquí tienen el antes y el después en lo personal me siento muy conforme con la corrección para el siguiente ejemplo seleccionaré el clip anterior y presionaré comando c para copiar los atributos y ahora presionando comando shift v pegaré el color y el filtro y aquí está la imagen terminada como tiene la misma iluminación no necesito hacer ninguna corrección en especial como lo hice en el tutorial anterior tal vez piensen que la corrección número 1 hizo todo el trabajo pero si eliminó las correcciones verdes me quedará una imagen con poco contraste y sin profundidad quiere decir que las correcciones trabajaron muy bien en conjunto esto ha sido todo por este tutorial y recuerden que la prueba y el error nos llevará a resultados sorprendentes denle like al vídeo si les gustó y comente sobre qué tipo de tutoriales les gustaría ver mi nombre es jonathan valladares y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.